Música Bien, pues arrancamos ya nuestra tertulia de actualidad cuando son las 5 y 57, con 57 segundos en riguroso directo aquí en la Ocho Soria. Carlos Lafuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Bermejo. Buenas tardes. Nos reunimos aquí entre amigos en la última tertulia de actualidad del año, de este año 2020, a ver si vienen mejor dadas de cara a 2021, porque ha sido y está siendo un año realmente complicado. Ya saben que en los últimos días les estamos ofreciendo esa encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, para esta casa, con diferentes aspectos en torno a la pandemia y también con la intención de voto, valoración de líderes, etcétera, etcétera. Y vamos a repasarles aquí con nuestros tertulianos. Compañeros, vamos a proceder a mostrar la primera pantalla, que es la valoración de la actuación sanitaria durante la pandemia, con el resultado de votos bastante favorables, digamos, para los intereses del sistema sanitario de Castilla y León. El 57,2% considera que se ha actuado bien, un 9,1% muy bien, un 48,1% bien, 22,7% en el lado negativo considera que mal, solo un 6,9% considera que muy mal. Carlos Bermejo, ¿qué te parece? Bueno, los datos son nada más que datos. Yo no soy muy de encuestas, creo que en uno de los últimos programas también tuvimos una encuesta y tampoco dije lo mismo, no soy muy de encuestas, pero bueno, está bien que se hagan esos trabajos. Si te preguntaran, ¿qué dirías? Yo diría que bien, muy bien, ¿no? Porque hacerlo muy bien creo que era casi imposible para ningún sistema sanitario creo que era casi imposible hacerlo muy bien, así que vamos a decir que en el de Castilla y León vamos a dejarlo en bien. Carlos Rafonte. Bueno, yo entiendo como la valoración del sistema sanitario como con dos palancas, digamos. Por un lado, pues tendríamos lo que es el staff del sistema sanitario, es decir, los que toman las decisiones, el consejero y su equipo, los gerentes y demás, y por otro lado, pues los que de verdad se ponen las batas blancas. Y desde ahí entiendo que, bueno, pues que ese bien y muy bien sea tan alto, porque realmente todos valoramos al personal del sistema sanitario, yo creo que han dado todo lo que se puede dar en una situación, además que no conocíamos, desconocida como esta. Otra cuestión es cómo valoramos las decisiones de los que las toman, los que toman esas decisiones políticas, vamos a llamar, que para mí iría en otro sistema de valoración que sería bastante peor. Carlos Bermejo, ¿tú haces esa distinción? Hombre, como ha dicho Carlos, la gente de las batas blancas, todos se merecen ir muy bien, han estado ahí al pie del cañón, por supuesto, y son los que han dado la cara y los que han dado la cara al virus, y los que muchos han caído enfermos y algunos hasta han fallecido en este último año. Y respecto a lo que dice Carlos, bueno, pues aquí está una valoración global, una valoración global con un 57,2 que pone, los números lo dicen, yo creo que la gestión ha estado bien llevada por parte de la Junta de Castilla y León, del gobierno de la Junta de Castilla y León, de los gestores de Castilla y León, y han hecho un trabajo ímprobo. Hay que recordar, Carlos, que la Consejería de Sanidad está gobernada por Ciudadanos, ahí se ha visto también el equipo de gobierno que se ha hecho entre el Partido Popular, entre Alfonso Fernández Mañueco y el equipo de Ciudadanos, con alguna sombra, pues por supuesto que ha habido alguna sombra, pero como en todas las comunidades de España y en todos los lugares, creo que lo que hacía él muy bien era casi, o es casi imposible, ponérselo a ningún gestor en este año tan nefasto que llevamos. Yo lo que creo es que más que entrar a discutir qué decisión ha estado bien o qué decisión ha estado mal, yo creo que lo que es criticable ha sido la falta de coordinación que ha habido entre las distintas administraciones, que son competentes ante una pandemia internacional como esta, y yo eso lo he palpado en la calle, es decir, la gente no estaba muy contenta con la coordinación en sí de todas las instituciones, desde la OMS hasta el gobierno de España, pasando por las juntas de las autonomías, y en muchos sitios hasta municipios que también tienen competencias. Y supongo que con la imagen también que se ha trasladado en partes de la pandemia, un tanto partidista... Sí, de querer sacar tajada y inauguró los hospitales sin camas, en fin, eso yo creo que los políticos en general... Qué curioso que un socialista tan luchador de lo público critiquéis la inauguración de un hospital. No, yo no critico, critico un hospital sin camas, critico un hospital sin camas, es diferente, y que ha triplicado el valor de lo que se pensaba. De cualquier manera, yo pienso que eso ahí queda, y que deberían aprender de esto, de esta descoordinación, y demás se debería aprender para posibles eventualidades que puedan surgir en un futuro. En este año de la Junta de Castilla y León, cuando empezó todo esto, se llegó a un pacto muy interesante entre PSOE, PP, Ciudadanos, y que parecía que todo podía ser bastante llevadero y una manera de trabajar en conjunto. Se ha visto que PSOE de esto se ha querido desligar totalmente, ya no quiere saber nada, sale por peternadas constantemente, y hay que reconocer que el inicio fue interesante y interesante para Ciudadanos. Pero tal vez pasa un tanto lo mismo en el Congreso de los Diputados, ojo, donde se empezó con buen pie y de repente salieron ahí esas diferencias y afloraron, y eso nos lleva a la siguiente pantalla. Ya recordamos, mientras, que hay que tener en cuenta que son 3.300 personas, Ciudadanos de Castilla y León, mayores de edad, las consultadas entre el día 2 y 9 de diciembre. A ver si podemos ver la valoración a continuación que hacen los castellanos y leoneses de la actuación del Gobierno de España. Del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con su socio de coalición y oposición al mismo tiempo, Unidas Podemos. En Soria ya estamos viendo lo que es la valoración de los sorianos, gestión del Gobierno central, mala o muy mala, el 55,8%. En torno a la media de toda Castilla y León, hemos sobresaltado la barra de Soria, 13,6% regular, 26% considera que es buena o muy buena la gestión de Pedro Sánchez y los suyos, y hay un 4,5% que, bueno, no sabe y no contesta. ¿Qué es la valoración negativa desde Soria sobre la gestión del Gobierno central? Bueno, lo que vuelvo a repetir, hay que distinguir un poco lo que es el sistema sanitario porque es una palabra muy amplia. Al Gobierno de España le tocó ser las primeras batallas contra lo desconocido y es verdad que no se sabía cómo actuar, yo creo que eso también se refleja. Se ha reconocido, bueno, pues era una situación de una grave o muy grave crisis y que, igual que otros países, pues, y no es que yo quiera que esconder detrás de nadie, pero, pues bueno, no se sabía cómo actuar y eso le ha tocado. También es gracioso que luego las autonomías pidieron gestionar cada autonomía, la crisis en su territorio y una vez que se les dio, pues, o yo oía a IGEA decir que criticaba al Gobierno porque no tomaba las mismas decisiones para todos, o sea, que hubiera sido un café para todos, cuando lo que se pedía antes era lo contrario. Es decir, sigo diciendo que, al igual que en la pantalla anterior, que creo que esto nos tiene que enseñar a crear, pues, yo el otro día creo que había una institución de excelencia en lo sanitario, etcétera, etcétera, pues para estar preparados para lo que nos venga, ya que aquí nos ha pillado, como se suele decir, en pelotas. Bueno, yo me voy a retomar a los inicios, cuando el Gobierno no quiso oír, cuando ya había alertas de que algo había que hacer y prefirió que se celebraran esas manifestaciones del 8 de marzo, pudiéndolas haber suspendido. Igual que las manifestaciones, algún encuentro de masas, algún mítin político, bueno, pues hubo ciertas cosas que el Gobierno ya tenía que haber parado y ya podían haber empezado a actuar. Luego, en el inicio, pues yo la calificaría regular, porque las cosas como son, porque ante un desconocido, como era para todos, pues vamos a decirlo en regular, pero luego lo que ha quedado claro es la inutilidad total de este Gobierno socialista, que ha desaparecido, que ni está, ni se le espera, ni sabemos por dónde nos va a llevar, dónde nos va a dejar, es que no sabemos nada de ellos. Cuando le interesa, sale el presidente del Gobierno a dar su speech ahí en la tele o al Maduro, en Televisión Española, cuando no se escuda detrás de las comunidades autónomas, creo que hay un poco más de seriedad por este Gobierno. También hay que reconocer el Gobierno atado de pies y manos Pedro Sánchez por el señor Pablo Iglesias, que creo que esa es la gran lacra que a día de hoy tiene este país. Yo no lo creo así, desde luego, no creo que esté atado por nada. Creo que además, ladráis, cabalgamos, de hecho, se han aprobado los presupuestos. Los presupuestos de ETA y de Esquerra, se han aprobado los presupuestos con los votos de los españoles, que creo que se os llena la boca de España, de la bandera de España, pero os olvidáis a los españoles, que tienen el mismo derecho de voto que tú, que no se te mete en la cabeza. Los españoles que quieren hacer desaparecer a España. Es que todos los españoles tienen el mismo derecho que tú, a votar, lo mismo. Los españoles que han matado, no tienen el mismo derecho. No tienen el mismo derecho. Con los votos de los españoles se ha formado un parlamento que ha aprobado unos presupuestos generales del Estado. ¿Quisisteis criminalizar la manifestación del 8 de marzo? Pero no es criminalizar. Sí, sí, lo digo criminalizar porque lo llevasteis al juzgado. Y el juez dijo que no. Pero que había datos para paralizar. Pasando a la siguiente pantalla, que habrá tiempo para retomar lo de los presupuestos de ETA, etcétera, etcétera. Intención de voto autonómico. 37%. El Partido Popular sube en torno a casi 7 puntos. Cae el Partido Socialista de 35 a 31. El Partido Popular en Castilla y León volvería a ser la fuerza más votada. Sube Vox considerablemente hasta casi 7 puntos. También cae Ciudadanos hasta la mitad, de 15 al 7%. Y sube dos puntos unidas Podemos. Con lo cual volvería a ganar las elecciones en cuanto a votos el Partido Popular. Eso sí, necesitaría otros tres procuradores para lograr esa mayoría. Vamos a mostrar ahora a continuación también la intención de voto a nivel autonómico desde la provincia de Soria. Aquí el Partido Popular también daría un vuelco, no con gran diferencia. Pasaría del 28% de los apoyos al 35%. Se haría con ese tercer procurador que siempre está en juego. Y el PSOE caería del 41% al 34,9%. Con lo cual perdería ese tercer procurador. No sería, como sí que lo ha sido en estas últimas elecciones, la fuerza más votada. Significativo. Sube Vox del 4 al 11%. Cae Algo Ciudadanos. Podemos dos puntos. En resumidas cuentas, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada. Tanto a nivel de Castilla y León, tanto en la provincia de Soria. ¿Os sorprende? No, a mí no me sorprende. Y creo además que ese 35% que se refleja ahí, si hubieran unas elecciones a día de hoy, se quedaría corta. Porque yo estoy convencido que Vox no sacaría un 11% en la provincia de Soria. Porque es muy fácil decir en una encuesta que voy a votar a Vox. Y otra cosa es ponerte ahí delante de la mesa electoral y coger esa papeleta. Creo que ese 35%... O lo contrario, ¿no? No, no, no. Para nada, para nada, para nada. Creo que ese 35% sería un poco más. El Partido Socialista, bueno, pues en su caída nacional, en su caída regional y en su caída provincial. No tiene mucho más. Me sorprende que Podemos todavía tenga ese 7,4%. ¿Y sube también a nivel autonómico en líneas generales? Me sorprende un poco. No comprendo todavía que la gente pueda votar a Podemos. Bueno, cuando dices que el PP volvería a ser la fuerza más votada, no es así. Porque la fuerza más votada fue el PSOE. Volvería después de dejar de serlo. Para que se entiendan los telespectadores. Estas últimas elecciones, la fuerza más votada fue el Partido Socialista. Luego ya sabemos lo que pasó tras el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. Pero digamos que volvería a ser porque algún día lo fue, ¿no? Sí. Algún día lo fue y algún día tuvo tres. Hechas a salvedad, bueno, pues lógicamente a mí no me gustan los números. No me gustan. Seguramente quiero sacarlos sin hacer un estudio exhaustivo de los datos de la encuesta. Pero yo pienso que otra vez la pandemia se nos come todo. Es decir, hay otras muchas políticas que deberían seguir su curso y su vida. Hay muchas otras consejerías, hay muchas otras cosas que hacer. Pero lo que es verdad es que la pandemia nos mediatiza todo. Y seguramente, pues bueno, pues el mensaje no llega nítido, no llegan los mensajes nítidos a los ciudadanos. Pero bueno, estamos prácticamente, no hemos llegado al Ecuador de la legislatura. Estaríamos en el Ecuador de la legislatura en mayo que viene. Es decir, queda mucho, ¿no? Pero bueno, es un indicador de que yo creo que está mediatizada esta encuesta, los resultados de la encuesta, por el mensaje del coronavirus. Sí, pero podrían ser los resultados también en otro sentido, ¿no? Pero de lo que no son buenos, para mí no son buenos. No, no sé, porque la gente también está viendo la Junta de Castilla y León en la que ha cerrado la hostelería. Es una decisión, acertada o no, pero es controvertida. Y puede también verse reflejada en una intención de voto más negativa también, ¿no? Porque es la Junta de Castilla y León en la que ha tomado esa serie de medidas. Que no las discutimos, pero sí que es verdad que han provocado cierto rechazo, por lo menos aquí en Soria, ¿no? Han salido los hosteleros a la calle, pues tal vez los que salen a la calle no representan. Es que cuando se gestiona una crisis de estas, que tiene muchísimos brazos, la gestión, ¿no? Desde la sanitaria hasta cómo gestionas la educación, etcétera, o los mismos cierres de los bares, etcétera. Y además de tener muchos brazos, también tiene muchas fases. Es decir, porque existe esa fase donde cierras, también existe la que la abres. Existe cuando estás ofreciendo ayudas desde el atril del Parlamento Autonómico. Ayudas para los hosteleros, para los que han tenido que cerrar. Pero luego también hay que gestionar esas ayudas. Y esas ayudas, pues están llegando muy lentas, ¿no? Es decir, pero ahora mismo todavía no se puede poner nota a esa gestión, porque estamos en ella. Yo creo que no se está haciendo bien, pero se está haciendo. Es decir, no hemos acabado para decir, se ha hecho bien o mal. Sin duda, también el ciudadano valora los otros proyectos que están llegando a la mano de la Junta de Castilla y León a Soriano. Se centra solo en la pandemia. Abre ese del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que por cierto, hoy hemos conocido esa ayuda de cuatro millones y medio para finalizar las cúpulas, cuatro millones y medio para el Aeroparque, etcétera, etcétera. También el ciudadano tal vez no se centre exclusivamente en la pandemia, ¿no? A la hora de... También puede valorar, Iván, cómo está haciendo posición el Partido Socialista, la Junta de Castilla y León. Esa posición que solo está a la Gresca, solo está a montar Evaluio. Vamos allá con la intención de voto a nivel nacional. Si hubiera elecciones generales, también se produciría esa victoria del Partido Popular, que incrementaría su apoyo en Castilla y León. Hablamos de cinco puntos del 31 al 36%. El PSOE caería, perdería apoyos en un 1%. También perdería voz, también los pierde Unidas Podemos y, bueno, lo único que... Pues bien, aquí hay una cosa curiosa. Donde el Partido Popular está gobernando, sube y donde está en la oposición también sube. Algo querrá decir eso. Creo que esos datos sí que pueden decir algo interesante. Y el Partido Socialista, donde está en la oposición, baja y donde está gobernando, también baja. Bueno, bueno, ahí hay algo importante. La gente está viendo lo que es el socialismo, y ya no te voy a decir lo que es el socialismo unido a Podemos. Que eso es lo más nauseabundo que ha podido tener este país en su historia, casi. Es mucho mejor lo de vos con el PP. Bueno, vamos a dejar ya el... Dices que te vas con cuando vas a coger una papeleta, cogerla, pero vamos para gobernar. La encuesta, solo resaltar y significar que en cuanto a valoración de los líderes, el único que aprueba, en cuanto a nivel autonómico, es Alfonso Fernández Mañueco. A nivel nacional, el voto de Castilla y León no da el aprobado a ninguno de los líderes nacionales. La que mejor para las alesines arrimadas, pero no llega al 5. No llega al 5, y lo estamos viendo, Alfonso Fernández Mañueco con el 5,29%, segundo con el 4,69% IGEA, Tudanka tercero, y a nivel nacional ya les digo que es suspenso generalizado a unos más que otros. Inés Arrimadas obtiene buena puntuación, pero luego no se refleja tampoco en los votos, ¿no? Que le sucedía al bueno del líder de Izquierda Unida, Julián Guita, que la verdad que como líder era siempre muy bien valorado, pero no le acompañaban los votos. Vamos a cambiar de tema porque hay un artículo que ha levantado ampollas en el día de Soria, lo publicábamos este pasado fin de semana, Carlos Lafuente, aquí presente, firmaba un artículo que dice, eutanasia de pago en relación a las residencias privadas, y viene a decir, voy a leer un fragmento, las residencias de mayores privadas son caras, muy caras, y ello tampoco se traduce ni en sueldos correlativos de su personal, ni en cuidados y servicios para sus usuarios. Es un auténtico negocio, el negocio de dejar morir a nuestros padres y abuelos. Ha levantado espinas, que es lo que genera expresar su opinión de forma libre, como hace en el día de Soria Carlos Lafuente, que genera controversia. Pues bien, como el debate, además de aquí, también continúa en las redes, rebuscando hemos encontrado esta opinión de Carlos Bermejo en relación a ese artículo, no sé si la podemos ver, compañeros, pero la estoy viendo en el otro monitor. Carlos Bermejo, de gracia, demagogia socialista barata. Baratísima, baratísima. ¿No te ha gustado el artículo de Carlos Lafuente? No, creo que es un peaje más que hay que pagar a Podemos, que los socialistas tienen que pagar a Podemos a escribir artículos como este. Yo personalmente tengo una abuela que está en una residencia privada de ancianos, aquí al lado, y solo puedo quitarme el... ¿Es en residencias públicas? No, no, privada, 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 privada. Y solo tengo que quitarme el sombrero, solo tengo que quitarme el sombrero por cómo han llevado el tema, cómo lo llevan, cómo tratan a las personas, creo que es para quitarse el sombrero. Me alegro de tu experiencia, yo desde luego no puedo decir lo mismo, y tampoco lo que he visto, como he hablado, cuando me he documentado, desde luego no creo que os pasen mucho los de Unidas Podemos por mis artículos, ¿no? ¿Os pasan cheque? Pues a mí no me habéis dicho nada. No, no, sí, 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 sí. Yo no digo eso. ¿Están pagándolo los de Unidas Podemos? No, 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 no. Es el pago que vosotros tenéis que hacer para gobernar. Además, somos altamente incorruptibles. El pago que vosotros tenéis que hacer para gobernar. Eso piso yo, lo que paga es muy fácil. Les tenéis que dar de vez en cuando un poco con la gamuza para sacarles brillo. Es muy fácil. Nosotros en el Partido Socialista hemos sido siempre defensores de lo público y más de asuntos como puede ser la tercera de siempre, ¿no? Es más, nos fijamos en la residencia que hay aquí al lado, en los royales, y efectivamente nos gusta cómo se gestiona, ¿no? Y a mí me gusta cómo se gestiona. Solamente hay que ver las ratios de personal que tienen los royales por cada beneficiario y las que tienen los privados. Solo hay que ver por qué se han metido los fondos buitre, los fondos buitre, los fondos de inversión, se están metiendo en comprar residencias y en invertir en lo de la residencia. Porque es un negocio, porque no me vengas a mirar con cuentos que es que esto es una BNG. Y además de la precariedad en el empleo, y si conoces a gente, que me figuro que conocerás, que trabaja, pues no se corresponden en absoluto los sueldos con lo que se paga. ¿Y entonces, Carlos, debido a esto, el alcalde de Duruelo es un mal socialista? ¿Quiere privatizar esa residencia de ancianos de Duruelo? Yo no sé, a mí yo no he visto nunca que lo quiera privatizar. Es más, yo he visto las manifestaciones en un pleno decir que no lo va a privatizar. Campana se ha acabado. Y mete un gerente, propietario de empresas, de residencias. Se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hacemos en Navidad a favor de las restricciones? ¿Está creciendo el número de contagios por toda Europa? ¿También están llegando a España ese incremento? ¿Relajamos, levantamos restricciones? ¿Todo apunta a que va a ir en sentido contrario? ¿Qué van a irse a hacer? Yo me hago una pregunta y digo, pero somos responsables. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que ni siquiera nos las tenían que decir. Ni la autoridad autonómica sanitaria ni la autoridad estatal. Teníamos que ser nosotros mismos los que viéramos y gestionáramos nuestra pandemia particular. Y viéramos por de dónde van a venir nuestros familiares si es que tienen que venir. Si es mejor que nos quedemos en casa. Si es mejor que estas Navidades. Pasó San Juan y no lo celebramos. Y aquí está un San Juan y no lo celebramos. Pasó algo, no pasó nada. Lo importante es celebrar las siguientes, las siguientes. Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con que nos pases solo, en compañía. No más de diez. Yo feliz Navidad también a todos. Que nos acaba el tiempo, que nos acaba el tiempo.